Vamos con Rafael Amaya, fíjense mira, él muy pronto se va a estrenar acá, estoy desconcentrado, en la tercera temporada del Señor de los Cielos y él regresa precisamente para interpretar a Aurelio Casillas, estuvimos con Rafa en un helicóptero y desde allá nos hizo candentes confesiones vamos a escuchar de este señor desde los cielos ¡Apachurro! Ahorita como pueden ver estamos en la cima de todas las series, hemos creado un nuevo oleaje que se llama las superseries de Telemundo y estamos muy orgullosos de lo que está sucediendo ahorita A días del estreno de la tercera temporada del Señor de los Cielos, Rafael Amaya está más seductor que nunca Pues vámonos Aquí arriba la vamos a hacer y también la entrevista ¿Y cómo la quieres? ¿Larga o corta? No, pues larga ¿A qué presumido no salió el compadre? ¿Y qué pasó entonces? ¿Para las escenas de cama usas dobles? No, ¿cómo crees? No, 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 no uso dobles, no, no, no ¿Es difícil realizar ese tipo de escenas? Yo creo que es más difícil la ficción que la realidad Porque después duele Duele Oh, ya vas a ver la escena ¿Quedas así como con? Un poquito tenso, un poquito como con una energía ahí, este, atrapada Y hablando de cómo liberar la energía, aprovechó el momento para darle un consejo a su amigo David Cepeda Y otro más para nuestro apuesto Jorge Bernal ¿Cuándo ibas a sacar un video como el de David Cepeda? Que ya te están esperando No, 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 un saludo a mi compadre Y pues bueno, compá Hay que tener cuidado con esas cosas, hombre ¿Qué te sientes ser el galán más importante hispano? Ah, caray Yo pensaba que era Jorge Bernal Pues sí, la verdad siempre estoy pendiente de qué es lo que está haciendo Porque me preocupa mucho Y le mando un saludo ahí a las niñas de Suelta de la Sopa Y al Bernal también Ay, por favor, por favor Ay, el señor de los cielos, si tú me dices no me caso Rafa, lo peor que pudiste hacer es mandar un saludo a las chicas estas que están alborotadas Gracias Rafa, te mando un abrazo del señor de los pelos al señor de los cielos Ahora sí Gracias Rafa, te mando un saludo a los cielos Gracias por ver el video.